Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos Entonces, dígalo conmigo Fue traído a él un endemoniado, ¿un qué? Ciego y mudo Y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba Si usted nota, primero dice que estaba endemoniado Lo próximo que dice que estaba ciego y estaba mudo Lo tercero que dice que él lo sanó Y cuando lo sanó, el mudo y el ciego Que era mudo y era ciego Comenzó a ver y comenzó a hablar No hay que ser muy inteligente para saber Que el causante de la ceguera y la mudez era el demonio Porque dice, lo trajeron endemoniado Al sanarlo, al sanarlo o al reprender el demonio El hombre, el hombre recuperó la habilidad de poder ver Y él habla En otro pasaje, él habla de un hombre que tenía un espíritu mudo Y dice, echó fuera el espíritu mudo Y luego dice, el mudo habló Cuando el espíritu mudo se fue A su nombre En pocas palabras Quien estaba causando la ceguera Y la mudez en ese hombre Era un demonio El trabajo de ese demonio Era tomar a ese infeliz Y dejarlo ciego y dejarlo mudo Así que no importa cuánto doctor él fuera Lo que producía la ceguera y la mudez No era, no puede ser identificado por máquinas humanas Ni por examen Ni por diagnóstico Tiene que venir el don de ciencia para discernir la fuente Sigo paro Así que en cuanto echó fuera el demonio Porque lo trajeron endemoniado Y ya no estaba endemoniado O sea, es entendible que echó fuera el demonio Después que echó fuera el demonio El que estaba ciego ve El que estaba mudo habla Es más que evidente Que quien producía la ceguera y la mudez Era un demonio No era que él tenía las almíndolas No era que él tenía las almíndolas dañadas O las cuerdas vocales afectadas Era que un demonio se le había atado El espíritu que estaba en ese hombre Producía ceguera Producía mudez Si en este momento Ese espíritu que estaba ahí Se le entra a este hombre que está aquí En fracciones de segundo Queda ciego y queda mudo Donde quiera que ese demonio Entra produce ceguera y mudez Es su única función Y es su único trabajo Los demonios son malignos Nos aborrecen Nos odian No quieren saber de nosotros Quieren destruir Todo lo que se parezca a Dios Y quieren estorbar la obra de Dios Pero estoy convencido Que si ese demonio Que no está muerto Porque no fue echado al abismo No está atado en el infierno Simplemente lo echaron fuera de ese cuerpo Así que ese demonio Tiene décadas Andando Cegando Y enmudeciendo personas Todavía está trabajando Cuando usted lee Los demonios que Jesús ha hecho fuera Usted dice Wow Jesús lo ha hecho fuera Pero se ha puesto a pensar Que ese demonio sigue ahí Y que ese demonio está por allá afuera ¿Me siguen? Una vez Yo estaba trabajando Cuando fue el evangelista Carlos Sanacón De la República Dominicana Recuerdo que fue unos meses Unos meses después Que había pasado el ciclón El ciclón que devastó Nuestro país Y fue una campaña Que se necesitaba El estadio olímpico Se llenó de tal forma Que no cabía la gente Eso eran miles Entonces yo era muy Estaba bien joven No me habían No me habían casado todavía No, no Ciclón Jol no Ciclón Jol no Entonces Yo pertenecía al grupo De lo que liberaba A los endemoniados Ese hombre se subió A la plataforma Comenzó a decir Oídme bien Satanás Y cuando reprendió Cayó Un cuarto de estadio Endemoniado Miles de endemoniados Cientos de endemoniados Es una locura Tres mil Cuatro mil Endemoniados En un estadio La gente venía En forma de caballo Caminaba como animales Venía con Tirando patadas Como karateka Venían en confundo Todos los espíritus Que habían en ellos Comenzaron a salir Y yo recuerdo Que lo traían a la carpa Y yo era uno de los Que estaba allí Junto con un grupo Estaba comenzando Estaba Yo era un casa fantasma Me encantaba eso Estaba ahí aprendiendo Yo recuerdo Que un espíritu Cuando le dijimos ¿Quién eres? ¿De dónde viene? Él dijo Soy el espíritu De la lepra Yo fui Al que Cristo Expulsó De aquel leproso Que se arrodilló Delante de él Y eso me quedó Marcado para siempre Ese demonio De lepra Y así Deben de haber Millares De millones De espíritus Inmundos Trabajando Para destruir La humanidad Para detener La iglesia Para hacer caer En pecado A montones De personas Que le sirven A Dios Satanás Está Muy interesado En destruir Tu vida Lo dejo aquí O sigo Ahora ¿Cuáles son Algunas características O función? ¿Qué hacen los demonios? Les voy a hacerle Una lista Una lista rapidita Que hice para ustedes Primero Los demonios Creen Diga conmigo Creen Los demonios Son Los demonios Son incorporos Tienen cuerpo espiritual Pero no tienen cuerpo físico Pero no tienen cuerpo físico Sigo paro En pocas palabras Los demonios necesitan Un cuerpo físico Para poder afectar Al mundo natural Sin un cuerpo físico Los demonios No pueden hacer Cambio En el mundo natural Si no es por medio De un cuerpo físico Por eso el diablo Los demonios Desean vivir Dentro de ti Porque Desde dentro de ti Ellos pueden afectar Dañar Y hacer un sinnúmero de cosas Esto fue Comenzando tu día con Dios